La salida del arquero del Washington United Era el 1 a 0 en el partido, su tradicional celebración Pero después se volteó el marcador Williams, Borito para el 1 a 1 Y el 2 a 1 aquí en esta acción Del boliviano Echeverry Que estuvo por acá en América Y volvió a empatar en Washington En esta jugada del pitufo de Ávila, suelta al arquero Y ahí está como siempre de Ávila para el 2 a 2 Pero perdió el equipo Metro Stars de Nueva York Con este gol de Díaz Arce, 3 por 2